Nunca toques un pez globo, por esto que te voy a contar a continuación. Pero antes, suscríbete y deja like si te molan estos vídeos. Los peces globo son extremadamente peligrosos, ya que contienen una poderosa toxina llamada tetrodotoxina, una sustancia que es mortal para los humanos, y es mil veces más potente que el cianuro. ¿Pero sabías que en Japón el pez globo se considera una delicia culinaria y hay chefs altamente cualificados que los cocina? Pues sí, sin embargo, comerse este pez es la causa de que muchas personas mueran al año en Japón, ya que no todos saben prepararlos bien y acaban intoxicados. ¡Suscríbete para más!